Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este lunes 5 de octubre la Orquesta de Cámara de París estrena Leve Ball, obra de la compositora Clara Olivares, que se va a interpretar justo antes del Requiem de Mozart en una especie de juego de espejos musicales. Además este jueves la misma orquesta va a interpretar su obra Blue Spine en el parisino Teatro del Châtelet. Y precisamente para hablarnos de estos importantes conciertos y de su intensa trayectoria en el mundo de la creación musical, Clara Olivares ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Clara. Buenas tardes. Y sobre todo muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Mucho gusto. ¿Qué se siente Clara cuando se comparte cartel en un concierto en la Sala Grande de la Filarmonía de París con un tal Wolfgang Amadeus Mozart? Bueno, pues un poco intimidada, claro, pero muy feliz. Es una suerte increíble, una oportunidad genial y así. Tenéis en común dos cosas, creo, vuestra juventud y sobre todo la precocidad, ¿no? ¿Cuándo empiezas a estudiar música? ¿El piano, por ejemplo? Empecé el piano con cinco años. ¿Los pies no te llegaban a los pedales? Casi. No, no me llegaban todavía. ¿Fueron tus padres los que te empujaron a estudiar piano o fuiste tú que reclamaste clases? Pues no me acuerdo muy precisamente, pero empecé el piano y muy pronto fui al conservatorio por las tardes con la escuela. Había todo un sistema y eso hizo que estuve rápidamente en un recorrido musical con una edad bastante joven. Digamos que en Francia se puede adaptar la escuela a los estudios musicales, ¿no? Sí, eso es. Eso es importante. Permíteme, Clara, que explique a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad francesa de Estrasburgo en 1993, donde inicias tus estudios musicales. Estrasburgo tiene una rara predilección por la música contemporánea, ¿no? Bueno, conocemos a los grandes percusionistas de Estrasburgo. Sí. ¿Fueron este ambiente que te llevó a la composición? Pues creo que sí. Y la presencia también del Festival Música, que existe desde muchos años, da como cada año una difusión musical de creación a la ciudad entera. Y eso creo que ha jugado en mi decisión de componer. Curiosamente, en tu familia me decías que no hay músicos, muchos artistas, pintores. Sí, muchos pintores, un actor, y eso también ha hecho que el mundo artístico era como familiar desde el principio. Me decías que tu padre, además de pintor, es pintor abstracto, ¿no? Quizás eso también puede ayudar a tener una idea de la estética contemporánea para ti. Sí, sí, y todo un lazo al color, a la textura, a la materia. Y esto son discusiones que siempre he tenido con él desde pequeña. Con solo 18 años, Clara, entras en la clase de composición de Marc André, ahí en Estrasburgo. ¿Pero qué es lo que te llevó a crear música, a componer? Pues empecé, digamos, a la adolescencia, empecé a tocar un poco de guitarra, inventar canciones, y luego estudié la escritura y el contrapunto. Y en esta clase debíamos preparar proyectos personales, y así empezó todo, las ganas de crear. ¿Cómo eran esas canciones que componías con tu guitarra? ¿Románticas? Sí, románticas canciones, con letra de cosas adolescentes. Esa es la ventaja de la guitarra. El piano no se lo puede llevar a todos los sitios, la guitarra sí. Sí, sí. Eso es importante. Solo dos años más tarde de empezar tus estudios con Marc André, obtienes el premio de la Sociedad de Autores Francesa, la SACEM. ¿Qué supuso para ti? Era el colofón de tus estudios de composición. Sí, ese premio correspondía a mi diploma, mi primer diploma de composición, y fue una sorpresa muy gorda, porque era mi primera validación de composición, o sea, de que les gustaba lo que hacía, y eso marcó un principio para mí. Me dio como la seguridad de empezar realmente esa carrera. Hablábamos de tu familia. ¿Crees que tus orígenes españoles han influido de alguna manera en lo que tú haces? Gracias. El hecho de hablar un español perfecto como el que hablas. Gracias. Yo creo que sí ha influido. No sé exactamente cómo, pero tener varias culturas a la vez siempre son más experiencias, son más riqueza quizás. Por supuesto. Clara, paralelamente a tus estudios musicales, vas a licenciarte en musicología, en la Sorbona. Es importante para un creador como tú conocer a fondo el trabajo de tus antecesores, los otros compositores que te han precedido. Sí, yo creo que es muy importante conocer la tradición, conocer lo que se ha hecho, estudiarlo bien, analizar, y luego poder encontrar otros caminos y poder renunciar a ciertas cosas, ciertos parámetros, y saber cuáles son las influencias que más me gustan. Por cierto, ¿cuáles son esas influencias que te han marcado, de esos compositores que tú estudiaste en el pasado? Pues simplemente los profesores con los que he trabajado yo misma son los que más me han influenciado. Philippe Manoury en Estrasburgo y Franck Bedrosion en California. Philippe Manoury, gran compositor de ópera, que ha sido estrenado aquí en Francia. ¿Cómo es el trabajo con un compositor del que ya se ha estrenado óperas en una ópera como la Ópera de París? ¿Qué te decía Philippe Manoury? Pues él me ayudó mucho a estructurar mi estética, o sea, empezar a trabajar con mucha materia, organizarla, y me dio también muchas ganas de trabajar con la ópera. Eso fue una influencia bastante grande. Y la electrónica también. Hablando de ópera, con solo 23 años vas a recibir un encargo del Ministerio de Cultura afrodes del Estado para la composición de una ópera, precisamente. Mary, que la estrenaste en el 2017, contanos qué significó para ti un encargo del Estado. ¿Mucha presión o, al contrario, la posibilidad de trabajar con un cierto confort económico? Pues los dos a la vez. Fue, de nuevo, una validación, como lo que comentábamos antes, pero también ese confort de poder componer con tiempo y todo esto. Me imagino que un encargo del Estado te da toda la libertad para crear lo que tú quieras. ¿O no? ¿O te fijan ciertas reglas? No fijan demasiado. Soy yo quien defino el proyecto y ellos dicen, vale, nos conviene y para adelante. Y precisamente tu ópera, Mary, tuvo tanto éxito que el año pasado vas a ser seleccionada por la Academia Ópera Creación del Festival de Saint-Provence. Sí. Es una especie de vergel de jóvenes compositores la ópera creación. Sí, sí. Es un grupo de, creo que éramos 14 jóvenes y había también directores de teatro. Y bajo la dirección de Pascal Giussapin, pues eran discusiones estéticas, hablar de las obras también que tocaban el festival. Y fue muy, muy enriquecedor. Hablarnos de esta ópera, Mary. ¿El libreto es tuyo o está basado en algo? Está basado en la historia de Mary Shelley, que es la que ha escrito Frankenstein. Y he usado textos suyos, reales y libros, para componer este libreto en inglés. Y luego escribí la música. ¿El monstruo de Frankenstein no está entre los personajes, no? Está dentro, sí, sí, sí. El monstruo y el doctor. El doctor Frankenstein y su monstruo. Imagínate. ¿Da miedo también? Da miedo porque son marionetas. Y entonces el visual es muy importante en esta ópera. Hablando de estética, me contabas que en la música contemporánea lo que uno resalta enseguida es que la música da miedo. Sí. Cuéntanos. Yo creo que la primera impresión que un público a lo mejor no muy preparado a esta música puede sentir es miedo, alerta, por estos sonidos agudos, directos y sorprendentes. Y luego se empieza a aprender a escucharlos, a apreciarlos. No sé lo que pienso. Hay que educarse. Sí. Para poder escuchar ciertas cosas. O tomar el tiempo, tener paciencia. Además, se me había olvidado, por si fuera poco, estás preparando un doctorado en Berkeley, en California. ¿Sobre qué tema, por cierto? No es un tema de tesis, pero la obra que es mi obra final es la que se va a presentar esta noche. Ajá. Precisamente, volviendo a los conciertos de este lunes en la Philharmonie de Paris, ¿cómo ha sido el trabajo con el director Lars Vogt? Gran pianista alemán, además de director. Sí. Ha sido un trabajo, diría, no de colaboración directa, pero me dejó la libertad de componer y preparar el proyecto. Y luego el trabajo de ensayos y con la orquesta fue muy enriquecedor porque trataba de realizar mis ideas con la más precisión posible. Cuéntanos cómo funciona el trabajo. ¿Tú explicas la obra al director y luego el director la explica a los músicos o tú también intervienes directamente con los músicos? Pues yo le mando la partitura, él luego hace un trabajo de análisis, luego intercambiamos también para clarificar algunas cosas. Y delante de la orquesta yo hablo con el director y a veces hablo también con la orquesta. ¿Qué se siente clara cuando escuchas por primera vez la orquesta tocar una obra tuya? ¿Hay sorpresas? Pues siempre hay una parte de sorpresa porque no se puede controlar todos los sonidos, pero hay buenas y malas. En general lo que pasa es que los equilibrios se pueden ajustar un poquito, hay un instrumento que va a resaltar. Pero no hay grandes correcciones. No, en general no. Clara, cuéntanos cómo es la obra que estrenas, Lebebol, que en alemán significa adiós. Sí. Que no está muy lejos del Requiem, que también es una misa de adiós. La he concebido como una pieza bastante suave que quería introducir el Requiem sin tomar toda la atención de la primera parte. ¿Utilizas elementos del Requiem de Mozart para tu obra? Sí, pero no uso elementos directamente perceptibles, pero por ejemplo hay un momento con las trompetas bastante fuertes que resuenan con el uso de las trompetas de Mozart. Como el Requiem. Para una chica joven como tú, la muerte está muy lejos todavía, ¿no? Sí. ¿Qué se siente escribir sobre un adiós, el adiós definitivo? No lo he tomado como escribir mi propio Requiem de 20 minutos, pero como una introducción a este futuro que algún día pasará. Desgraciadamente, ¿no? Sí. Y el próximo jueves, Clara Olivares, vas a presentar en el Teatro del Châtelet una obra, Blue Spine. Sí. En un concepto muy especial que se hace a mediodía a la hora del almuerzo. Imagino que el público es diferente del público de esta noche, por ejemplo. Sí, sobre todo que habrá un primer concierto con el público que viene entre dos horas de trabajo y luego el público con los niños por la tarde. Por la tarde también. Sí. Es importante que el público infantil escuche este tipo de música. Sí, es muy importante. Y además para este concierto han hecho todo un trabajo de mediación. Los niños van a cantar, vamos a explicar la obra y eso también educa mucho a los niños a esta música desde una edad joven. Por supuesto que sí. En fin, estábamos escuchando precisamente Blue Spine y vamos a acabar el programa con un fragmento de tu obra que fue interpretada hace un par de años por la Orquesta Nacional de Francia, creo, ¿no? La Orquesta Filarmónica de Radio Francia. De Radio Francia, la orquesta de la casa. En fin, pues ya lo saben. Esta noche es el concierto de la Orquesta de Cámara de París que va a estrenar la obra de la compositora Clara Olivares, Lebe Hall, que se va a interpretar antes del Réquine de Mozart. Y si no, el jueves tiene la oportunidad de escuchar su obra también en el Teatro de Châtelet, donde se interpretará Blue Spine. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Clara Olivares por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loaso, quien se ha ocupado hoy de la realización del programa. Y también enviar un mensaje muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, gracias a una cadena de televisión internacional que emite desde Uruguay y se llama Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les emplazamos para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Y nos vamos con Blue Spine de Clara Olivares. ¡Gracias! No, no, no. No, no, no.